Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente y este es el muy esperado video giveaway en el que celebremos que pasamos los mil suscriptores en el canal. Muchas gracias a todos por el apoyo de veras que es increíble como la comunidad crece y esto es solo una forma que puedo encontrar para devolverles todo el apoyo y el cariño que ustedes me brindan tanto en mi canal como en todas mis redes sociales, así que muchísimas gracias. Esta vez creo que he podido reunir una gran cantidad de productos, de premios, gracias a la colaboración de muchas marcas aquí en Panamá así que vamos a hacerlo de esta forma. Como pude reunir varios productos, voy a dividir el premio en dos ganadoras pienso que es una forma que puedes tener más oportunidad para ganar. Las ganadoras y yo nos vamos a reunir en la tienda de vestimenta que es una de las últimas marcas que se unieron a esta colaboración en Alburoque, ellos están ubicados al frente de los cines Cinemark y ahí vamos a recoger todos los premios y les voy a explicar ahora por qué. Vamos paso por paso, voy a enseñarles lo que cada una se va a llevar y después pasamos a las reglas. Primero de todo voy a enseñarles lo que la primera ganadora se va a llevar. Esta es una cartera de la marca vestimenta, díganme si no está espectacular, o sea yo me la quiero llevar. Esta es una cartera que tiene cuatro colores pero son neutrales, tienen blanco, azul, negro y chocolate. Tiene un mango para que la puedas agarrar con la mano o en el brazo si quieres. Si no la quieres llevar en el brazo o en la mano también tiene la cuerda que es para colocarla en el hombro si quieres un estilo mucho más relajado. A los lados tienes zippers y se pueden abrir para que puedas tener muchísimo más espacio dentro de la cartera. Tiene detalles en plateado, esto es magnético, como pueden ver aquí. Díganme si no está bella esta cartera. Adentro se cierra con zipper lo cual para mí es muy importante porque es más seguro. Tienes otro bolsillo con zipper acá atrás y tienes dos bolsillos de este lado, no sé si los pueden ver. Me parece una excelente bolsa, es versátil y esta se la va a llevar la primera ganadora. Y la segunda ganadora no se va a quedar atrás tan bien, va a recibir un producto o prenda en este caso de vestimenta y es este short denim con detalles y acabados en encaje blanco. Está súper lindo, mírenlo por atrás que bello. Y quiero decirles que este short es de la nueva colección de vestimenta que tiene ahora mismo en su almacén Stay Neutral. Ellos tienen también una que se llama Camelot y de veras que estarían teniendo una prenda exclusiva de la nueva línea. Por este motivo, debido a que la ganadora se va a tener que medir el jeans para su talla, entonces nos vamos a reunir en vestimenta para entregar los premios y aprovechar entonces que se va a medir la chica su short, bueno, la segunda ganadora, la afortunada. Bien, entonces a continuación les voy a explicar lo que se va a llevar entonces el primero y el segundo lugar. Bien, vamos a seguir con el primer lugar. Aparte de la hermosa cartera o bolso que se va a llevar de vestimenta, se va a llevar esta cosmetiquera de la marca Essence con bastantes productos, miren. No se los quiero enseñar de uno por uno porque quiero que sea sorpresa. Como saben, Essence Cosmetics ya está aquí en Panamá. Pueden ubicarlos en las farmacias Metrox y en los Reyes. Tengo un enlace, o digo, disculpen, un blog post para que sepan dónde encontrar esta marca aquí en Panamá y también un poquito sobre los productos que me dieron cortesía. También tengo un video y lo voy a colocar aquí en caso que quieran ir a verlo. Y tengo un poquito más de información sobre la marca. Es una excelente marca a un bajo costo, así que es súper recomendada. Tiene muy buenos productos. Y la ganadora número uno se va a llevar esta linda cosmetiquera. O sea, nada más miren, está en rojo, en rosado, disculpen, y negro. Muchísimas gracias a Essence Panamá por haberme dado esta hermosa cosmetiquera para que pudiera otorgar en este giveaway a mis lindas lectoras. Otro de los productos que la ganadora número uno se va a llevar es este hermoso bronceador de la marca Elizabeth Arden. O sea, wow, es súper hermoso. Muchísimas gracias a Elizabeth Arden en la Riviera Multiplaza por haberme dado este producto como colaboración para el giveaway. Es súper hermoso. Quiero que vean, wow. Bueno, tiene su plástico protector, díganme si no está divina esa paleta de bronceadores. Ya que no solamente tienes un solo tono, tienes un tono más claro y un tono rosado. Está hermoso. Este es un bronceador diría yo más que todo para iluminar un poco. No es el para dar contorno, sino para dar un poquito más de calidez al rostro. O si quieres utilizarlo como rubor, también queda perfecto. Está súper lindo y también trae su brochita aparte. Por último, la ganadora número uno se va a llevar esta linda brocha de e.l.f. Esta es la Powder Brush y esta es una brocha tipo kabuki, excelente para colocar productos líquidos en el rostro. Y yo tengo un haul de la marca. Aquí si quieren ir a verlo, compré esta misma brocha. O sea, que ya la he utilizado. Definitivamente la recomiendo. Muy buena. Y había comprado esta especialmente para ustedes, para un giveaway. Ahora, la segunda ganadora, esto es lo que se va a llevar. Se va a llevar los dos productos de Lancome. Muchísimas gracias a Lancome en la Riviera Multiplaza por haberme dado estos productos en colaboración para el giveaway. Y ustedes ya lo han visto. Voy a mencionárselos rapidito. Esta es la nueva línea de Lancome que tiene aquí en Panamá. De esmaltes Levernise. Y este es un tono como tipo mora. Este es el número 453. Ellos tienen más colores. Así que si quieren ir a ver, solamente pásense por Multiplaza en la Riviera. El stand de Lancome tiene más de estos esmaltes. Es súper lindo. Otro producto que estoy segura que les va a encantar es este kit para rellenar tus cejas. Ahora, les voy a decir lo versátil que es. Aquí como pueden ver, trae tres tonos diferentes. Desde el más oscuro, el medio, el claro. Y trae una sombra para dar iluminación o resaltar el hueso de las cejas. Ahora, no solamente la tienes que utilizar para rellenar tus cejas. También la puedes utilizar como una sombra para los dos. O sea, tienes dos formas de utilizar el producto. También trae la brochita para aplicar el producto y un saca cejas. Así que díganme si este kit no está espectacular. Otro producto que se va a llevar la segunda ganadora son los dos productos de la marca Guerlain. Muchísimas gracias a Guerlain por este regalito de Guerlain en la Riviera de Multiplaza. Básicamente, este es un kit para los ojos. Ya que vas a llevarte este lindo delineador. Díganme si no está hermoso el empaque. Es de vidrio. Es un delineador en líquido negro. Y la tapita es en dorado. Está hermoso, muy femenino, muy elegante. Y para complementar vas a tener tu máscara para pestañas. También en negro es esta. El empaque también es en dorado. Esta máscara es perfecta para... No la he tocado, nada más lo estoy enseñando. Esta máscara es perfecta para alargar un poco las pestañas y muy buena para darle volumen. Finalmente, la ganadora número dos se va a llevar esta brocha que es el Complexion Brush. Esta también es para aplicar productos en el rostro. Esta específicamente para polvos. No necesariamente la tengo que utilizar, pero es muy buena para polvos. Yo la he usado. También la compré cuando hice mis compras en líneas en ELF. Espero que les gusten los premios. La verdad es con mucho cariño. Y muchísimas gracias a todas las marcas que han colaborado conmigo para este hermoso giveaway. Les agradezco que por favor compartan mi video en sus redes sociales para que más gente pueda participar. Y esta comunidad siga creciendo. Así tengo la oportunidad de hacer muchos más giveaways. Para las reglas, para que el video sea más corto, lo coloque todo en la cajita de información. Así que por favor vayan debajo. Lean con calma para que puedan hacerlo todo de la forma correcta. Ya que si no están siguiendo los pasos, voy a tener que descalificar al final. El giveaway es solo para Panamá, pero más adelante les tengo un giveaway internacional. Cualquier pregunta me pueden hacerla en las redes sociales. Recuerden, aquí solamente para participar. Les agradecería que me dieran deditos arriba en el video. Y si no te has suscrito, recuerda suscribirte. El botón está debajo. Muchísimas gracias de nuevo por todo. Les deseo mucha suerte. Un gran abrazo. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao! Tengo un haul. Por último. Para que cada una jugara algo que les complementara. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!